Primero es presentar la agencia. La agencia es una iniciativa bastante reciente. Hemos abierto oficina en Río Cuarto hace dos meses. Esta agencia tendrá una sede en Río Cuarto apoyando al sector agroindustrial. La idea es reforzar el concepto de hacer a Río Cuarto la capital agroindustrial de la provincia. En ese contexto vamos a estar trabajando con todo lo que es emprendimientos e innovaciones con este perfil. Hemos lanzado dos programas. Todos nuestros programas son vía convocatoria, pública y abierta. El primer programa que se lanzó se llama Córdoba Acelera. Córdoba Acelera está destinado a aportarle fondos a las aceleradoras de empresas. Las aceleradoras son instituciones que salen a buscar proyectos para, valga la redundancia, acelerarlos. Es decir, acelerar el proceso de crecimiento y maduración. En ese contexto le vamos a estar aportando fondos para costos operativos y vamos a estar coinvirtiendo. Es decir, la provincia va a estar coinvirtiendo en los proyectos que ellos seleccionen. El segundo programa se llama Córdoba Incuba, que se lanzó la semana pasada. Y el viernes de la semana que viene lo vamos a estar lanzando acá en la universidad. Ese programa apunta a financiar a las incubadoras de empresas. En Río Cuarto tenemos tres incubadoras, la universidad tiene una. Y la idea es aportarle fondos para costos operativos. Para que puedan fortalecerse, formarse y poder incubar una mayor cantidad de proyectos. ¿Estos fondos son solo provenientes de la provincia? Estos fondos sí, son de la provincia. La agencia, por otro lado, es una sociedad de economía mixta. Es decir, que está formado por la provincia y por un grupo de empresarios.